Tenemos aquí al presidente del club atlético Torre Mejía. Antes de nada decir que no ha podido ser hoy, ¿qué le ha parecido el partido? El partido realmente se ha podido ver por televisión, a los chavales nuestros no se les puede reprochar nada. Se han dejado todo en el campo, ha habido ahí, creo, decisiones arbitrales que han podido influir en el resultado. Y nada, felicitar a los chavales porque se han dejado todo en el campo, como suele decir, se han dejado los huevos en el campo. Y perdón por la expresión, que estemos en televisión. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Tú cómo ves tú el ambiente? ¿Hay alguna posibilidad de salvarse todavía? Hombre, hasta que matemáticamente no estemos en descenso, existe posibilidad de jugando y dejándose como han demostrado hoy los chavales. Está muy difícil realmente, hay que ser realista, está muy difícil, pero hasta que matemáticamente no diga lo contrario, estamos en la lucha. ¿Hay algún movimiento de algún jugador que venga a reforzar últimamente ya para lo que queda de temporada para ser una manilla? No, el mercado está cerrado y hemos hecho cuatro incorporaciones en los últimos días del mercado y ya que realmente, aunque quisiéramos, no se puede porque el mercado está cerrado. Pues muchísimas gracias por todo, por las atenciones que hemos tenido, bueno, lo sabíamos de más ya de otros años, que nos habéis recibido de maravilla y muchísimas gracias y suerte en los próximos partidos. Gracias a vosotros, sabéis que estáis en vuestra casa y nada, al Jalserván, pueblo vecino, pueblo amigo, yo con el presidente, con Antonio, tengo una relación inmejorable. Desearos lo mejor, que ojalá os clasifiquéis para la fase de ascenso y dentro de la fase de ascenso que podáis ascender a tercera división. De verdad, de corazón os lo digo, que desde el Club Atlético de Torre Mejía es lo que deseamos. Gracias nuevamente, señor presidente. Venga, muchas gracias. Tenemos aquí al entrenador del Club Deportivo de San Serván, Chema Asensio. ¿Qué te ha parecido el partido antes de nada? Bueno, pues el partido me ha parecido duro, duro porque la verdad que Torre Mejía me ha sorprendido para bien y ha jugado bastante bien. A mí me ha gustado mucho Torre Mejía, nosotros sabíamos que íbamos a sufrir un campo de césped natural, que no estamos acostumbrados, pesados, donde no se puede practicar fútbol, prácticamente tienes que jugar arriba. Nosotros no tenemos jugadores que la retengan arriba y la verdad que nos ha costado un partido complicado, un campo complicado, cerca, derbi, que cuesta y lo hemos sacado. Lo único bueno que me llevo, lo hemos sacado. Bueno, buena de todo, después lo único malo es la lesión de Carlos. ¿Tiene para mucho? Bueno, pues a Carlos le ha dado un pinchacito. Bueno, no se nos han lesionado tres, no solo Carlos. Tiene un pinchacito, no sabemos lo que tendrá. Me imagino que ahora ha empezado un nervio con el frío, que suele pasar. Luego tenemos a Jai, que le ha dado atrás otra vez, viene de una lesión. Sí, es verdad que este año estamos teniendo muchas lesiones. Y bueno, Jairo, que se le ha subido lo de menos, normal, lleva poco tiempo entrenando y se ha subido lo de menos. Pero bueno, esperemos que no sean nada. Recuperamos para el próximo partido a algunos jugadores, ¿no? Ya que tenemos nuevamente el descanso. Sí, nos va a venir bien el descanso porque tenemos muchos jugadores con sobrecarga. Sí, es verdad que ahora estamos metiendo un poquito más de caña y porque queremos llegar ahora bien al final de temporada. Bueno, hemos metido caña antes y ahora se ve que nos está costando un poquito, pero luego lo agradeceremos. Bueno, sí, recuperamos a Alza, recuperaremos a Alejandro, que viene de cinco amarillas y estaremos todo el equipo bien. Date cuenta de hoy, hemos tenido que venir prácticamente 15 jugadores porque se nos han puesto malos dos jugadores antes del partido, como Manu y Juan, dos jugadores importantes en el equipo. Por cierto, ¿malo del COVID? No, 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 no. Están malos de constipados, se han hecho las pruebas y han dado los negativos. No es COVID, por suerte no es COVID. Pues muchísimas gracias por atendernos y esta es tu casa, ¿sabes de más? Sí, muchas gracias a vosotros que nos acompañáis de todos lados. Venga, hasta luego. Aquí tenemos al entrenador del club atlético Torre Mejía, Andrés Suárez, el ex del club deportivo San Serrán, jugador, que fue en una época con Luis Mi Patiño. Sí, tuve tres años en Arroyo y la verdad que muy agradecido al trato de la gente y la verdad que tengo un buen recuerdo del tiempo que pasé allí con Luis Mi, de segunda entrada. ¿Qué te ha parecido el partido, como nos has preguntado a Chema Asensio? Primeramente dar la novena al San Serbán, por el partido que ha hecho a Chema y a los chavales. Y bueno, el partido, sabíamos que el partido va a ser duro, un partido complicado, de segunda jugada, de brega, de duelos individuales, debido a las circunstancias que el terreno de juego nuestro lo requieren así. Y sí, ellos han sacado ese coraje y esa casta que tienen, de hecho están en esa posición gracias a que van todos a una y la verdad es que bien. Ha sido un partido que podía haber decantado a nuestro favor, pero bueno, ha dado las circunstancias y nada, darle una buena al San Serbán. Como le he preguntado al presidente, ¿tú ves que esto se puede sacar hacia adelante? En nuestra situación. Sí, vuestra situación. Nosotros vamos a luchar hasta el final. Yo cuando entré aquí sabía que la situación que entraba, sabía lo que me exponía y no voy a dejar ni una gota de sangre en el esfuerzo de intentar darle la vuelta a la situación. Estamos trabajando, tenemos un grupo que me gustaría trabajar con otro tipo de condiciones, bueno, del campo, de más futbolistas, de tener una plantilla un poquito más alpia, pero es lo que hay, lo que tengo y súper contento con ellos e iré a muerte con todos a ellos hasta el último partido de liga. Lucharemos hasta el final, seguro. Pues muchísima suerte a los partidos que te quedan y suerte y a ver si es verdad que os solváis. Muchas gracias, suerte a vosotros también, gracias. Ahora tenemos aquí al capitán del Club Deportivo San Serbal, Juanes, que antes de nada, enhorabuena por el partido. Muchas gracias. ¿Y qué te ha parecido el partido en sí? Pues nada, lo que sabíamos, un partido complicado en un campo duro. Siempre sabemos que aquí ellos son un equipo fuerte, que nos iban a poner las cosas complicadas y así ha sido. Al final ellos te quieren competir, es un rival, digamos, que tenemos la cercanía esa que para ellos es como si fuese un derbi. Entonces, pues bueno, ellos pelean cada balón, como se ha visto en la primera parte, nos dan un balón por perdido y nada, al final sufriendo, como siempre. Nosotros no sabemos ganar partidos que no haya que sufrir, pero bueno, bien, la verdad es que bien. ¿Tú cómo ves esto? Yo le he preguntado al Torremagia, al revés, ¿tú ves capacitado al Club Deportivo San Serbal para jugar los play-offs de ascenso? Hombre, como capacitado sí, capacitado estamos. El caso es que muchas veces ya no es que esté capacitado, ya es que tengas suerte, que te acompañen las lesiones, que en fin, estamos en la categoría que estamos y hay muchos jugadores que por trabajo, que por mil circunstancias, pueden estar, no pueden estar. Entonces esperemos que en estos últimos partidos nos acompañen esos factores que te dan el plus ese a última hora y que seamos capaces de, en nuestra casa, por ejemplo, ganar los partidos bien y las salidas que tenemos, que también son complicadas, pues las saquemos, pero sí, capacitado de sobra. ¿Qué te parece que haya otro descanso entre jornadas y jornadas? ¿Vais a tener más descanso? Pues a mí la verdad es que es estupendo, porque al final viene de una semana que hemos trabajado bien, un campo duro, entonces bueno, pues yo creo que nos va a venir bien para recuperar gente, que teníamos jugadores lesionados y bueno, este descanso yo creo que nos va a venir bien, sobre todo esto de cara a muchos futbolistas que hoy no han podido optar y bueno, algunos se han lesionado en el campo, que para las próximas semanas pues yo creo que los tendremos disponibles y siempre es positivo. Pues muchísimas gracias, Juanes, como siempre, eres el mío, Juanes. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Tenemos aquí al capitán del club atlético Torre Mejía, Samu, buen partido, un partido tan marcado, por cierto, ¿cómo has visto el partido en líneas generales? Bueno, pues en verdad en líneas generales, pues un partido como ya habéis visto con el campo no se puede practicar mucho el fútbol, ha sido un partido así un poquito mutóscomo, pero bueno, al final ha sido un buen partidito, que al final han ido disputando un equipo con otro, llegadas de uno y otro y nada, ellos han tenido más suerte de cara a gol que nosotros. ¿Más cierto? Más cierto, pero bueno, no le puedo recriminar a mis jugadores porque al final una filosofía que llevamos no es buena, pues vamos, venimos entrenando 10, 12 personas y eso es complicado. Pero bueno, no le podemos achacanar porque al final han dado el callo hasta el último minuto. Como le he preguntado al presidente y no he entrenado dos, ¿tú ves que esto se puede sacar hacia adelante, la situación que está ahí? A ver, si las matemáticas todavía existen, pero hay que ser realistas y es muy complicado. Nosotros, de todas maneras, llegará el domingo que viene y saldremos otra vez a ganar el partido, hasta donde nosotros podamos. Nosotros vamos a intentar hasta donde lleguemos. Si sale la cosa, bien, si no, pues nada. No nos podemos achacar nada porque tenemos un equipito así, jovencito y eso y ya está, y que se nos dejamos la piel cada partido y poco más. ¿Tenéis un hueso difícil el próximo partido? Sí, tenemos un hueso difícil que es el Zafra, creo que es el que viene. Sí, el Zafra. La próxima salida también es la Oliva, pero ya está, que al final son 11 contra 11 los que se van en el partido y nosotros pues hasta donde seguimos. Pues muchísimas gracias por atendernos y suerte en estos partidos que nos quedan y a ver si se puede lograr la salvación de los clubes atléticos Torre Mejía. Nosotros daremos la cara por el club, hasta el último partido. Gracias por todo. De nada.